Música Ojo, ojo, te la vas a pegar, hasta que vuelta no la acabas, te lo digo yo. Te vas a pegar una hostia, te va a costar 100.000€. El que mejor tiempo ha hecho aquí solo te saca 4 segundos, ahora mismo. A ver el tiempo, 2, 2, 2. ¿Tienes un poco donde están? ¿Tienes un poco? Mira, lo.